Hola Scorpio, bienvenido y bienvenida a este tu canal, Samy Tarot. Quisiera que agradeciéramos todo lo que hemos recibido hasta ahora y lo que viene para nosotros y orar por todas aquellas personas que tienen cualquier tipo de necesidad de tomar algún tipo de decisión en este momento, que el Señor, que el Cielo me los ilumine a tomar las mejores decisiones. Si tú quieres que yo ore por ti, escríbelo en los comentarios de este video, yo te respondo con un like y con un corazoncito en la menor brevedad posible. ¿Listo? Y así sabrás que estoy orando por ti. Vamos para adelante, mis queridos escorpiones y escorpionas. Vamos a ver qué te dice el Arcángel Metatron en este momento. Enfoca tu atención en lo que tienes que hacer en el momento presente. Pide nuestra ayuda si necesitas apoyo para regresar al orden. Nosotros te asistiremos con guía e inspiración para lograr tus objetivos. ¡Wow! Eso te dice el Arcángel Metatron. No te asustes, no te me apabulles. Vamos para adelante. Pide ayuda y cree más en ti. Escríbelo así en los comentarios de este video. Yo creo en mí, en mis capacidades y mis cualidades. ¿Listo? El Cielo me protege y me bendice. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, vamos ahora sí con nuestra lectura. Es primero una lectura general. Después vamos con una lectura para el amor. Vamos a comenzar con la lectura general. Y te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, te dicen las cartas en este preciso momento. Hay cierta necesidad de aclarar muchas cosas. Aclarar muchas cosas, conversaciones, especialmente algo relacionado con tu familia que es imperante. ¿Listo? Es imperativo en este preciso momento. Hay demasiada preocupación por lo que está sucediendo en tu familia. Tal vez algo relacionado con la salud de alguien. Pero que es absolutamente necesario arreglarlo y ponerle como más atención en este preciso momento. No se trata de ti. Es alguien muy, muy cercano a ti. Ya puede ser familiar o puede ser una persona muy, muy allegada a tus sentimientos en este preciso momento. Mira, viene para ti en cuestiones económicas suerte. Muchísima, muchísima suerte. Definitivamente van a aparecer una persona nueva o personas nuevas que a la larga podría, una persona nueva con la cual a la larga, no te digo que instantáneamente, pero sí que con quien a la larga podrías tener una relación amorosa, algo sentimental que podría estar significando muchísimo para ti, muchísimo en tu vida. Hay fiestas, celebraciones muy cercanas a ti, definitivamente. Hay ciertas cuestiones. Mira, tú tienes como que una decisión que tomar, pero como que no te atreves a hacerlo. Como que en este momento no estás decidido o decidida. Esa falta de decisión que estás teniendo tú en este momento está retrasando muchísimas cosas positivas que vienen para ti. Si estás tan dudoso, tan dudosa, pide asesoría, pide ayuda espiritual, pide consejo, pero no demores más esa decisión que tú debes tomar porque después de que tú la tomes se va como a abrir el cielo. Se va a abrir un panorama totalmente diferente y positivo para ti en esta vida y es una victoria que te dará paz. Mira, léelo aquí en este agilito. Te dice la victoria te dará paz. Es una situación en la cual tú vas a salir victorioso, victoriosa y que te va a dar la tranquilidad que tú estás buscando desde hace muchísimo tiempo. Vamos a ver qué te dice el tarot de egipcio en el día de hoy. Guau, mira, tal vez tú tienes, siempre has tenido a alguien en tu corazón, una persona de la cual tú has estado muy enamorada, muy enamorado, pero yo te digo que ese amor no va a ser posible definitivamente. Ya deberías como cortar lazos con esa persona, con esos sentimientos que te amarran a ti y que tal vez es lo que te está impidiendo volver a comenzar una vida amorosa con una persona totalmente diferente. ¿Listo? Bueno, vamos a ver qué te dice el arcángel Ariel en este instante. No seas tan precavido con tus finanzas personales, solo se requiere buena decisión. No te están diciendo que despilfarres, sino que tomes buenas decisiones. Es momento de confiar en que estás tomando las decisiones correctas en este aspecto de tu vida. Recuerda que entre más entregas, más recibes. ¿Listo? A entregar y a recibir con equilibrio, te están diciendo en este preciso momento. Dale a tu familia, a las personas que tú ves que necesitan, lo que ellos requieran, sin olvidar tus propias necesidades. También te dicen eso, sin olvidar tus propias necesidades. Ahora vamos con nuestra lectura para el amor. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial. La puedes nombrar en voz alta, en voz baja, como tú quieras. Lo importante es que conectes ya mismo con tu persona especial. ¿Listo? Recuerda que esa podría ser una lectura en espejo. Y si no resuena contigo en este día de hoy, por favor, déjala pasar definitivamente. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial. Es una persona que realmente te quiere, sí. Persona peleona, muy peleona, diría yo. Muy peleoncita esa persona contigo. Es una persona que te trae a ti la vida hecha de cuadritos definitivamente y no es una relación como tan agradable. Tú quieres, tú amas a esa persona, pero esta situación de su genio, de su cosa tóxica, no te está permitiendo a ti seguir adelante de una buena manera. Tu persona especial piensa que hay alguien del pasado en tu vida. Piensa que es alguien que tú todavía no olvidas o que tienes contacto con esa persona. Y también es eso, el motivo de su enojo, el motivo de su desaveniencia contigo. Y es muy lógico, porque cuando se comienza una relación con alguien, no te digo que es que vas a tener que volverte una ermitaña, una ermitaña, no. Sino que hay que dejar a esas personas del pasado en el pasado definitivamente. Listo, en un futuro más bien cercano, cercano, las cosas entre ustedes dos se van a arreglar, se van a mejorar. La relación se va a volver más profunda, inclusive te podría decir que se vuelve más espiritual. Al parecer ustedes dos hablan y llegan a acuerdos y se dicen las cosas. Llega la pasión o vuelve la pasión a esta relación definitivamente. Listo, ustedes van a tener muchos sueños, proyectos que se van a comenzar a realizar. Se van a volver los dos unos románticos, el uno con el otro. Va a ser una relación bonita definitivamente, pero tienen que sanar cosas, ¿listo? Bueno, este angelito me lo confirma. Te dice, serás llamado a renacer, a volver a comenzar, a hacer un borrón y cuenta nueva. Y es lo mejor que les podría pasar a ustedes en este preciso instante. Te dice, trabaja por esta relación, vamos, avanza, crece, no dejes las cosas para mañana, no procrastines, busquen ayuda profesional. Si es necesario, sanen niño o niña anterior, pero avanzan y crezcan. Yo sé que ustedes lo van a hacer y que van a ser una pareja que siempre han querido ser. Vamos a ver qué te dicen el arcángel Raciel en este instante. Tienes todo lo necesario para hacer un canal de luz que inspire a otros con sus mensajes. Tienes muy buenas habilidades para manifestarlo. Pues eres un mago, una maga en tu vida. Ten confianza en tus habilidades y ellas te ayudarán a llevar a mayor plenitud tu vida. Wow. Se están diciendo que tú tienes todo para ser feliz. Alguien que te ama, una persona que te quiere, tienes los recursos, tienes las habilidades, tienes absolutamente todo. Listo para ser feliz. Vamos, cree más en ti y sigue adelante. Si quieres escribir algo bonito para esta relación en los comentarios de este video, puedes escribir a mi familia, a mi pareja, a mi vida, llega el amor, la salud y la prosperidad. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, mis queridos escorpiones y escorpionas, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Vamos, no se me desanimen. Vamos para adelante y los espero en una próxima oportunidad.